Música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada ¿Un caballo adentro? Sí, un burro cae ¿Por qué no rompen ese bar? No, no se puede, porque cada pieza, cada pieza es muy fuerte Increíble como... ¿Qué pasa con una pata? Qué bravo ¿Qué pasa con una pata? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Agarrala su pie, agarrala su pie, agarrala su pie, le ayudamos, le ayudamos. Abuelo ya. de la cola de la cola de la cola de la cola venimos de la cola 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 de la cola